Hola, mi nombre es Jaime Quiroz del equipo Artesanos Car Club Hoy estamos conduciendo un Mustang modelo 2015 Con la edición 50 años Es un carro que tenemos en Artesanos Car Club Y es un carro que tiene 5300 kilómetros Si les interesa, por favor visiten nuestro portal Pero hoy básicamente no vengo a eso Mucha gente nos ha consultado como es que trabaja nuestro portal web Se los quiero explicar de la forma más simple posible Artesanos Car Club, cuando usted está vendiendo su vehículo Lo que sucede es que inmediatamente desplegamos todo un equipo de trabajo Número uno, le enviamos a su casa o oficina a un fotógrafo profesional Este se va a encargar de tomar las mejores fotos sin límite Normalmente salen entre 50 y 70 fotografías por vehículo Eso le da al que está comprando la oportunidad de ver su carro perfectamente bien Y darse cuenta de que el carro está en óptimas condiciones Empezando porque si el fotógrafo detecta que su vehículo no está en buenas condiciones No lo vamos a publicar Artesanos Car Club es un portal que solo publica los mejores carros premium No importa el año, no nos importa el kilometraje El estado del vehículo para nosotros es fundamental Pasado, hecho ese paso, llega a nuestra oficina Y lo enviamos a toda nuestra cartera de clientes Que es la mejor cartera de clientes del país Es la gente correcta para el vehículo correcto Lo promocionamos, le hacemos todo un marketing completo Este vehículo le va a llegar a la gente Y si les va a interesar y el precio es correcto Le vamos a dar toda la información y lo vamos a contactar Usted solo va a tener que firmar Siempre se presenta el siguiente caso Supongamos que el cliente le interese su vehículo Pero le dice que necesita financiamiento Usted no va a poder darle ese financiamiento Porque usted no es banquero Usted no maneja una financiera Nosotros si las manejamos todas Logramos unas excelentes tasas Y nos preocupamos de que el cliente que le está adquiriendo su vehículo Lleve los papeles correctos En el momento en que nosotros recibimos su vehículo Nos encargamos de absolutamente todo Usted solo tiene que firmar El que compra tiene la seguridad De comprar el mejor vehículo Y que no tuvo que meterse en papeles engorrosos Ni a pelear con la financiera o con el banco Que desafortunadamente hoy se están demorando un montón Bienvenido al mundo de Artesanos que el Club Facilidad y seguridad Es nuestro compromiso con usted Gracias por ver el video